Nelson Johanesen, ¿qué nos puede decir de esta sesión del Consejo Deliberante dedicada a la política de género? Bueno, sí, es un debate que viene desde el inicio, inclusive desde la conformación del cuerpo, que sabíamos que íbamos a llegar a esta instancia con estas propuestas hoy planteadas aquí, y que bueno, nosotros como militantes de la igualdad y de la promoción de los derechos humanos también hemos acompañado no solo en las marchas en su momento, hoy nos toca acompañar con el voto aquí en este cuerpo deliberativo, y así lo hemos hecho. Estamos muy orgullosos de nuestra compañera Yolanda Corzo, que es la que ha impulsado fuertemente también muchas de las creaciones del azueto por ordenanza para todo lo que es el ámbito ejecutivo, deliberativo y tribunal de cuentas y dependencias municipales descentralizadas, para que no haya excusa y las mujeres puedan participar en este acto sin que se les dé cuenta el sueldo, sin que se les dé cuenta el día, sin que haya sanción administrativa, ¿no? Y bueno, Yoli es una compañera, una militante de muchos años en esto, hoy está demostrando todo lo que promulgaba, años de lucha, de marcha y de militancia, hoy lleva adelante propuestas que reivindican el género, que reivindican la mujer y que va por más conquistas y más derechos. Nos parece sumamente importante, como también es importante la creación de una comisión de género, equidad y diversidad de este cuerpo deliberativo, que consideramos que tiene que tener un tratamiento especial, que tenía que tener su comisión y que hoy ha quedado conformada. Me parece que son acciones que van marcando precedentes de un cuerpo deliberativo que trabaja todos los días incansablemente para ir mejorando, en este caso, condiciones que tienen que ver con los derechos, sobre todo, de las compañeras y de las compañeras mujeres. Y en el mismo sentido también agradecer, nosotros en su momento habíamos pedido el rechazo de este cuerpo de concejales al golpe al Estado plurinacional de Bolivia, al golpe al presidente Evo Morales, y hoy el pedido del bloque renovador y del bloque peronista en conjunto, que ha sido aprobado, declarar ciudadano ilustre a la visita del presidente Evo Morales, que va a ser distinguido el día a día en la universidad con el honoris causa, me parece que ha sido también muy importante, y que nosotros como militantes del campo de la Unión Popular queremos estar presentes en esa ocasión, entregándoles ese reconocimiento, como lo hicimos también con el doctor Zafar hoy. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.